Parece una noticia repetida, pero en realidad es otro municipio, otra ciudad de la Argentina, esta vez de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran agrotóxicos, bueno, veneno, en su agua, en este caso Estandil. Para contarnos un poco cómo fue el estudio y los resultados que arrojó, estamos con Juan Midey, él es integrante de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil. Gracias por acompañarnos, Juan. Bueno, buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Bien. A ver, Juan, contanos un poco qué resultados obtuvieron, de qué se trató este estudio. Bien, bueno, en primera instancia, el resultado que tuvimos fue que detectamos la presencia de ocho agroquímicos en el agua de red del partido de Tandil. Este análisis surge debido a que hay una gran ausencia de estudios oficiales, no hay estudios que analicen el agua de red en el partido de Tandil, y frente a un contexto en el que nos demostraba que todos los análisis estaban dando presencia de agroquímicos. Tuvimos el caso de Lobos, el caso de Pergamino, el caso de Ayacucho. Entonces, frente a una demanda colectiva de querer saber qué agua estábamos consumiendo los y las tandilenses, decidimos llevar adelante este análisis, y bueno, empezamos con las cuestiones de logística, de planeamiento, establecimos contacto con Damián Marino, quien siempre nos recibió muy amable, y a través de él fue que pudimos realizar los análisis en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, y a ver, ¿cuántas muestras tomaron? Contanos un poco el protocolo que se utilizó. Bien, mirá, el protocolo fue el establecido por la Universidad Nacional de La Plata, por el Centro de Investigaciones Medioambientales. Bueno, que ahí detalla cómo debe ser específicamente el muestreo, ¿no? Y cuáles son los semágenes que se deben utilizar, cuántas muestras tiene que haber por cada lugar a analizar y demás cuestiones, la identificación y esos detalles que son específicos, ¿no? Desde el protocolo establecido. Después, los lugares que elegimos para analizar fueron cinco, y lo que tratamos fue de que haya una diversidad entre lo urbano y lo rural. Analizamos el agua de red de tres localidades rurales, que fueron de la canal Gardey y Vela, que son tres pueblos que están más o menos a 30 kilómetros de la ciudad cabecera de Tandil, y en la misma ciudad tomamos agua de un vivero agroecológico que el año pasado sufrió una pérdida inmensa debido a las derivas de agroquímicos, y de la canilla de la... hay en la plaza central, donde está la municipalidad, hay una canilla exterior, tomamos agua de esa canilla también. Entonces, apuntamos a esto, que haya diversidad rural-urbana, y bueno, algunas consideraciones que teníamos que tener en cuenta. Por ejemplo, tener permiso para tomar el agua, poder acceder, y que sea agua puntualmente de red. Bien. Ocho agrotóxicos. ¿Tenés ahí cuáles son? Algunos por ahí los conocemos, otros seguramente sean nombres difíciles, ¿no? Sí, son nombres difíciles y seguramente no los voy a pronunciar como corresponde, pero fue acetocloro, atracina y ATZOH, hidroxiatracina, asoxis, trovina, cipermetrina, imidaclopril, metalacloro, hiperonil, butoxido y tebuconazol. Son herbicidas, insecticidas y también hubo presencia de un fungicida. Bien. No suena bien, pero no necesariamente eso diga mucho. ¿Cuál es el nivel de toxicidad o cuál es, quizá de todos estos que me mencionaste, el que más preocupa? Sí, mirá. En ese sentido utilizaré las palabras que nos dijo el doctor Damián Marino, textuales. Hay una muestra que tiene problemas por la concentración de cipermetrina y hay en todas detección de alguno por debajo de los límites permitidos, pero detección al fin. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las muestras analizadas, los cinco lugares que analizamos, dieron presencia de agroquímicos. Algunas con mayores niveles que otras. De todas maneras, no tendría que haber aparecido ninguna, y más al estar hablando de agua de red, que estamos hablando que se toma de pozos muy profundos, a diferencia del agua de pozo. Entonces, estamos hablando de que en todas las pruebas, hasta inclusive en la del pleno centro de la localidad de Tandil, dio presencia de un agroquímico. Sin embargo, como vos bien decías recién, hay cierta variabilidad entre unas con otras. Por ejemplo, la cipermetrina en vela apareció en un nivel que, según el Código Alimentario de la Organización de la Unión Europea, perdón, no sería apta para consumo humano ni animal o por su potencial contaminante. ¿Y por qué decimos esto de que según la Unión Europea? Eso también es bastante clave decirlo, porque en Argentina el Código Alimentario está totalmente desactualizado y estas sustancias siquiera están reglamentadas. Por eso tomamos como parámetro lo que establece el Código Alimentario de la Unión Europea. Después, la zona que también está muy comprometida fue de la CANAC, en el sentido en el que dio presencia de cuatro agroquímicos en esa sola muestra, que como se sabe, siempre se habla de las características nocivas en la salud de determinados agroquímicos, pero siquiera hay estudios de qué pasa cuando estos agroquímicos se juntan, ¿no? Como esto, el agua de la canal tiene cuatro agroquímicos, cada vaso de agua de la canal tiene cuatro agroquímicos en su composición. Bien. Y, digo, está claro la contaminación que hay en el agua, que decís, obviamente es el agua que se toma, ¿no? De la canilla, cuando decís el agua red. ¿En qué medida pueden o tienen algún rastreo, algún monitoreo que pueda relacionar algún tipo de enfermedad que se muestre de alguna manera crónica en la ciudad con la presencia de estos agrotóxicos? Mirá, el año pasado en Tandil se sancionó una ordenanza de regulación del uso de agroquímicos. En esa ordenanza participaron diferentes sectores, principalmente sectores del agro, pero hubo una participación muy particular que fue la comunidad médica de Tandil a través de un manifiesto, de un manifiesto médico en el que los médicos que firmaron este documento daban cuenta del aumento, del exponencial aumento en los últimos años de problemáticas o afecciones en la salud relacionadas al uso de agrotóxicos. Por ejemplo, especialmente pusieron en foco en la etapa prenatal el incremento de los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas, el infómanos hockim, el cáncer infantil, el daño genético y alteraciones en el neurodesarrollo. Estas cuestiones fueron presentadas por la comunidad médica de Tandil al Consejo Deliberante de Tandil, al municipio de Tandil y ese manifiesto se hizo público. ¿Qué puedo decir yo que no hayan dicho ya la comunidad médica en ese sentido? ¿Cuáles son los efectos? Lo que pasa es que socialmente todavía hay una disociación de estas afecciones con el uso de agroquímicos. Bien. Ahora, todo el tiempo nos estamos encontrando con noticias similares de localidades de la provincia de Buenos Aires, también del país. Bueno, por ejemplo en Azul sucedió lo mismo, que es una localidad ahí cerca, no tan lejos de Tandil. ¿Ustedes están armando alguna suerte de red o de mapeo conjunto con las localidades como para también dar cuenta de que esto no es un accidente ni una excepción? Estamos en diálogo con las distintas comunidades. Sí, estamos en diálogo. Es difícil pensar en estar armando una red en este momento, pero sí sabemos que estamos en una situación similar y eso da cuenta de que esto no es una, lo que sucedió en Tandil no es un caso particular, como tampoco fue un caso particular Lobos, Pergamino, Guayacucho, entre otras localidades que han analizado agua. Este es el correlato de los 600 millones de kilolitros de agroquímicos que se están usando en la Argentina y del corrimiento de la barrera, de la frantera agrícola. Digo, en alguna medida lo que está plateando es la cuestión de fondo, ¿no? Es el modelo de producción, el modelo agrícola que predomina en la Pampa, por lo menos en la Pampa Argentina. Ahora, hay algunos reclamos, algunas medidas puntuales que en algunos municipios se pidieron, se judicializaron. En muchos casos se les dio la razón. Ustedes están yendo por esa vía como para, en principio, mitigar el impacto, más allá del cambio del modelo que sería algo de máxima. Sí, sí, sí. De la Junta Nacional estamos llevando a cabo distintas acciones, tanto acciones en la sociedad civil, de concientización, como también acciones legales. Sí, sí. La pata legal es un camino que estamos transitando con distintas causas. Fue, por ejemplo, el eléctrico del año 2020, cuando el juez Blanc, también una medida cautelar que alejaba las fumigaciones a las terrestres a 500 metros de viviendas y 2.000 metros las aéreas. Eso fue una conquista popular a través del ámbito legal. Bien. ¿Pero eso se está aplicando en este momento en Tandil? Porque entiendo que la ordenanza es mucho más laxa la que tiene Tandil, ¿no? Exactamente. Sí, la medida cautelar, por parte del municipio hay un desconocimiento hacia esta normativa y desde la Junta Vecinal, como parte de la sociedad en sí, seguimos insistiendo de que el modo en el que se sancionó esta ordenanza no es legítimo y que las medidas que se tomaron no fueron legítimas. Por eso seguimos llamando a que se revea esta medida y, bueno, estamos presentando pruebas pacientes de por qué hacemos ese llamado. Bien. Juan, entiendo que el intendente de Tandil es del radicalismo, bueno, hace años que está él, si no me equivoco o me corregirás, ¿tuvieron alguna respuesta, alguna comunicación o el apoyo de algún otro sector que no sea el oficialismo ahí de la ciudad? En el Consejo, por ejemplo. Respecto a los análisis, respecto de los reclamos, respecto de alguna manera llevar al Consejo Deliberante alguno de sus reclamos. Bien. Respecto a los reclamos, no. Respuestas favorables al menos no hemos tenido. Por el contrario, cuando se sancionó la ordenanza, el año pasado se sancionó por unanimidad, hubo una sola abstención y desde el Consejo Deliberante la consideraban como una normativa superadora. Esta normativa, ya te digo, establece distancias de 60 metros de viviendas, 60 metros para las aplicaciones terrestres, para las viviendas. Son dos calles. A mi casa, por ejemplo, cuando aplican agroquímicos, que yo vivo en Gardey, dentro de la zona urbana, llega completamente. Sin embargo, ya te digo, las respuestas no fueron favorables. Ahora, respecto a los análisis, todavía no hicimos una presentación formal porque el día de ayer quisimos hacer la presentación primero para la comunidad y después haremos las correspondientes presentaciones formales. Juan, decís que cuando fumigan ahí cerca de tu casa, vos lo sentís. ¿Qué es lo que siente una persona que vive cerca de un campo fumigado? Primero olor, segundo impotencia y tercero empiezan a aparecer las consecuencias en el cuerpo. Mi nena tenía dos meses de nacida cuando tuvo sus primeras erupciones en la piel debido a una deriva. Sentíamos en casa el olor y a los dos días empezó, al día siguiente perdón, empezó a tener ya sarpullido en toda la piel. Pica, ¿no? Eso de alguna manera es lo que me comentaban en algunos lugares, que se irrita la piel, que las fosas nasales, ¿no? Hay distintas afecciones. De todas maneras, la cuestión quizás que también de fondo es qué pasa cuando estamos expuestos cotidianamente, de manera crónica, a estas erupas. Lo mismo sucede con el agua. Esto es como, se puede hacer un paralelismo con el cigarrillo. Yo me fumo un cigarrillo, no me va a pasar nada, pero cuando te fumás todos los días un cigarrillo y está comprobado que hay consecuencias. Con esto pasa lo mismo. La cuestión es que no depende de nosotros poder controlar esto, sino del Estado, y el Estado no lo está haciendo. Bien. Se suma otro municipio a la lista, larga lista ya de municipios envenenados en su agua, en su tierra. Juan Midey, de la Junta Vecinal de Dandil, nos contó un poco cómo es que lo detectaron y que, de alguna manera, el poder político hasta ahora no está dando respuestas. Gracias, Juan, por atendernos. No, por favor, Diego. Gracias a vos y a todo el equipo y a la gente que nos escuchó. Bien, gracias. Gracias.